El ex candidato presidencial José Antonio Kass llegó hasta Temuco para reunirse con víctimas de la violencia rural. El ex parlamentario sostuvo un encuentro donde aseguró que el Estado está en deuda con quienes han sido afectados por hechos de violencia. Además, tuvo palabras para lo ocurrido en Ercilla, donde falleció Camilo Catrillanca. A mi juicio, un accidente. Nadie puede pensar que un carabinero se levanta en la mañana con intención de asesinar a alguien. Las circunstancias produjeron este hecho lamentable, pero eso no quiere decir que haya que darle el respaldo total a carabineros de Chile. Falta de garantías y seguridad fue la crítica que realizó quien en el 2017 se postuló al sillón presidencial. Mayor presencia policial no descartando la llegada de militares fue la petición de quien aseguró Deben existir puntos de control en el acceso a comunidades, particularmente en Ercilla. Yo creo que esto cada vez requiere lamentablemente medidas más duras. ¿Por qué no podemos tener un punto de control a la entrada de Temucoicui? ¿Militar? Policial, militar, pero aquí lo que tenemos que recuperar es la seguridad ciudadana. ¿Queremos más seguridad o queremos que se retire todo carabinero de la Araucanía? Te aseguro que el 99,9% va a decir que quieren mantener los carabineros porque quieren seguridad en la región de la Araucanía. Ex parlamentarios fueron parte de un encuentro donde se respaldó el trabajo de las policías e hicieron un llamado al diálogo con todos los sectores, exceptuando a aquellos que amparan la violencia. Queremos darle el apoyo a carabineros para que pueda hacer su trabajo que hoy día claramente no lo está pudiendo hacer, entre otras cosas, por las señales que entrega la autoría. También tenemos una convicción de que tiene que haber un diálogo, pero ese diálogo con la región y con el pueblo mapuche tiene que estar entregado a la legitimidad que da el trabajo y la representatividad, y no que la legitimidad esté dada por la violencia que algunos utilizan. Primer acercamiento del expresidenciable con víctimas de la violencia, donde se comentaron las necesidades de un sector que en los últimos años ha sido afectado por una serie de hechos violentos, por los que CAST solicita mayor presencia de carabineros.